Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la sesión séptima de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Siendo la 1.30 de la tarde, damos por iniciada nuestra sesión, lo cual le pido a la secretaria que nos haga favor de pasar lista, por favor. Buenas tardes, con mucho gusto. Karina González Pérez. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. Ramón González González. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Le informo, presidente, que hay cinco de seis cédiles. Gracias. Teniendo coro, le pido, por favor, secretario, que lea el orden del día. Gracias. Gracias. El orden del día dice en el punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, petición de la directora de Arte y Cultura maestra, Carmen Leticia Mora de Anda, para que se analice y en su caso se apruebe lo siguiente. Primer punto, la suscripción y el contrato de prestación de servicios técnicos profesionales para los talleristas que pertenecen a la red municipal de talleres artísticos. Punto número dos, el incremento para el pago a los talleristas del cinco por ciento por hora clase más IVA. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Punto número cuatro, gracias. Si están a favor del orden del día, manifiestenlo levantando su mano, por favor. Gracias, queda aprobado. Seguimos con el siguiente punto, por favor. El punto número tres, es petición de la directora de Arte y Cultura, maestra Carmen Leticia Mora de Anda, para que se analice y en su caso se apruebe lo siguiente. Primer punto, la suscripción del contrato de prestación de servicios técnicos profesionales, para los talleres que pertenecen a la red municipal de talleres artísticos. Punto dos, el incremento para el pago a los talleristas del cinco por ciento por hora clase más IVA. Gracias. De parte de la directora de Cultura y Educación, perdón, la maestra Leti, se nos hace llegar a un oficio donde se pide la autorización para que se apruebe el contrato de prestación de servicios técnicos profesionales para los talleristas que pertenecen a la red municipal talleres artísticos. En segundo punto, se autoriza el incremento para el pago a los talleristas del cinco por ciento por hora clase masiva, quedando de la siguiente manera. Ellos ganaban ciento ochenta y siete pesos la hora clase, se aumentaría con cinco por ciento, dando como resultado ciento noventa y seis punto treinta y cinco centavos y ya con IVA incluido. Y dicho esto, se pide también la autorización de lo anterior mencionado, se tome del proyecto de red municipal de talleres artísticos de la partida de trescientos treinta y nueve servicios profesionales. No sé si tienen algún comentario. Si estamos a favor de dar el uso de la voz a la maestra Leti, a favor del manifesto. Adelante, maestra. Gracias. Nada más un detalle, la petición es que el aumento sea del cinco por ciento para que queden ciento noventa y seis punto treinta y cinco con el IVA incluido y en el orden del día menciona cinco por ciento por hora clase masiva. Entonces, no, es con el IVA incluido. Adelante, licenciado. Nada más una pregunta, con su permiso, presidenta. ¿El pago este va a ser retroactivo a enero o es a partir de esta fecha? Adelante, maestra. Tendría que hacerse un ajuste para que sea retroactivo a enero. Siendo que el presupuesto, cuando se aprobó el presupuesto, la cédula fue aprobada para el año. Entonces, es, se va a hacer un retroactivo. ¿Algún otro comentario? Si están a favor de aprobar los dichos puntos, favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad. Seguimos. Punto número cuatro, puntos varios. Muy bien, ¿algún punto vario? Este, le paso la voz a la maestra Leti para comentar un punto informativo sobre algunas actividades que tendremos. Gracias, con su permiso. Pasamos a la parte informativa y de invitación a todos ustedes. El próximo viernes tenemos a las cuatro de la tarde la inauguración de la exposición pictórica Miradas en el museo, en el museo municipal. Están cordialmente invitados, asimismo inviten a sus conocidos, pedirles que nos apoyen con la difusión, ya que el cartel salió apenas ayer y necesitamos de difusión. Está preciosa la exposición. Son cuadros monumentales, muy grandes. Dense la oportunidad de participar. Este fin de semana tenemos el aniversario, el octavo aniversario del Club Mustang de Patitlán. Tenemos lleno todo el centro, toda la capacidad hotelera del centro y parte del resto del municipio con este evento, que será de tres días, iniciando el viernes 4 de marzo, a las 8 en Cristo Rey, con una celebración eucarística, luego un recorrido por la ciudad y una cena. El sábado 5 tendrán sus arrancones, ahí no participamos nosotros porque como no es tema de mi dominio, me abstengo, pero habrá un festival en el núcleo de la feria. Ya nos hicieron el favor de concedernos todos los permisos y las aprobaciones. Será el sábado 5 de marzo a las 6 de la tarde. El domingo el evento se traslada aquí al centro, es una exhibición de automóviles con un breve festival artístico y la entrega y mensaje, la entrega de reconocimientos por parte del señor presidente y entrega, mensaje y entrega de reconocimientos. Tenemos para el lunes 7 la inauguración de la Semana Cultural de la Mujer. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que es el día 8, estamos apoyando al Instituto de la Mujer con este evento, que será de una semana, en el que tendremos todos los días y las presentaciones artísticas, conferencias, campañas gratuitas de exámenes de la vista y de osteoporosis, todo se llevará a cabo aquí en el centro de la ciudad, en la Casa de la Cultura, habrá dos exposiciones, una de dibujo y otra de pintura. También la entrega de algunos reconocimientos a mujeres destacadas y la inauguración es el lunes 7, a las 10 de la mañana, están cordialmente invitados en Casa de la Cultura. No sé si alguien tenga alguna duda. Díganme. El Instituto de la Mujer, vía convocatoria, vía convocatoria abierta. Escuché también que va a haber exámenes de la lista de osteoporosis, nada más para todas las mujeres. No, esas no… ¿Cuál es la semana, no? ¿Cuál es la semana, no? ¿Cuál es la semana? Sí, pero igual. ¿Cuál es la semana? ¿Cuál es la semana? Es que tienen todo el año ustedes. ¿Cuál es la semana? ¿Cuál es la semana? Bueno, maestra Leti, y pues si no hay algún otro comentario o otro punto, damos por clausurada, siendo la 1.40 de la tarde, la sesión séptima de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, agradeciendo que nos hubieran acompañado, que pasen excelente tarde.